Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, en el blu, dipinto de blu, peliche, vistaré en la azul. Pienso que un sueño parecido no volverá más, y ni pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó, y me echaré a volar al cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, oh, en el blu, dipinto de blu, peliche, vistaré en la azul. Volaré, oh, cantaré, oh, oh, en el blu, dipinto de blu, peliche, vistaré en la azul. Volaré. En el blu, dipinto de blu, peliche, vistaré en la azul. En el blu, dipinto de blu, peliche, vistaré en la azul. En el blu, dipinto de blu. ¡Vamos! 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 Tenemos también una programación especial, muy creativa, aprovechando todo lo que la tecnología también ya nos ofrece y a través del Canal Parlamento con maestros de diferentes artes, de diferentes ámbitos de la cultura. Se han sumado maestros de música, de pintura, de escultura, de diferentes cosas como dibujo, creación multimedia, creación de música electrónica, games play, de diferentes ámbitos, cine muy diversos que nos ayudan a tener un tiempo de espacimiento interesante pero a la vez aprender. Cuatro, tendremos enlaces con el Canal del Congreso de la Unión que a través de un convenio que firmamos hace algunas semanas nos permite acceder a su programación y también ponerla de manera prácticamente en el momento, ponerla en la pantalla de nuestro canal para que usted esté al pendiente también de lo que sucede en la Ciudad de México. Punto número cinco, un abanico muy amplio de programas de todo tipo, culturales, educativos, políticos, series de televisión, que se han realizado en diferentes canales legislativos de todo el mundo, de cualquier país nos han mandado una serie de programas que están muy agradecidos y que los vamos a poner en pantalla. Y punto número seis, estaremos también obviamente transmitiendo en vivo o de manera diferida todas y cada una de las actividades que se realicen en el Congreso de Jalisco durante estos días. Vamos a estar transmitiendo lo que se ha realizado también para refrescarle un poco todas las iniciativas, todas las reformas, todas las leyes que han estado proponiendo y llevando a la práctica los diputados y las diputadas de esta sexagésima segunda legislatura. De tal manera y en síntesis que las 24 horas del día nosotros nos comprometemos a que usted tenga algo interesante que ver. Invitamos a todos nuestros televidentes, a todos nuestros niños, papás, mamás, que nos manden también sus actividades, lo que están haciendo en casa, cómo están llevando a cabo este tema lúdico con sus hijos y no lo compartan, porque seguramente hay gente que quiere ver cómo estamos viviendo de manera creativa este acontecimiento, esta situación del coronavirus que tenemos que hacer frente y de manera creativa como lo somos los mexicanos, seguramente que vamos a hacer algo muy interesante, muy proactivo, aquí en la pantalla del canal Parlamento del Congreso de Jalisco. Muchas gracias y seguimos en comunicación a través de nuestra pantalla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegó un monstruo de la lejanía, uno del color de todas nuestras ausencias. Aléjate un poco y verás sus ojos cuales balas cristalinas, pero acércate y entenderás que son espejos que gritan, ¡Enfréntame!, pero cantan, ¡Enfréntate! Sus pasos son una colección de inicios disfrazados de finales, sus manos que puños que más que golpean empujan. Un maestro disfrazado de villano, un regalo disfrazado de muerte. A su paso, el eco de la muerte se transforma en el suicidio de sus pasos. Monstruo peregrino, has quemado el camino, pero nosotros hemos recogido las cenizas y hemos construido ideas. Desde un encierro libre nuestros cantos han llegado a los oídos del monstruo y lo han debilitado. Pronunciamos tantas veces su nombre que ya lo hemos desnudado a palabras. De las bocas de los expertos ya nace una cura, pero de las bocas de todos nacen las vidas que se han llevado. El monstruo sacude, pero las sacudidas nos despiertan. El monstruo nos quitará las ropas, pero eso hará que miremos nuestros cuerpos y nos conozcamos. El monstruo nos separa, pero nunca habíamos estado más unidos. El monstruo mata a la humanidad, pero nos vuelve cada vez más humanos. El monstruo solo ha venido a ver milagro del humano que salva al mundo. La puerta Isa miró por la ventana que daba a la calle. Era el quinto día que no la dejaban salir. Según decían, afuera había un virus altamente contagioso que podía hacer que se sintiera muy mal. En la calle, como adentro, todo parecía tranquilo. Tal vez era que sus cabellos, como paja que le caían sobre los ojos, no la dejaban ver con claridad. Resopló y se llevó la mano a la frente para despejarla. Abrió los ojos como platos en busca de alguna partícula que pareciera sospechosa, pero nada. Al verla aburrida, su abuela decidió contarle una historia. Hace mucho tiempo, cuando tu tatara tatarabuelo vivía aquí, descubrió que su armario, que ahora es mi armario, era la entrada a una parte de la casa hasta entonces oculta para todos. Isa se dejó llevar por la imaginación y se desconectó de la realidad. De pronto, apareció en aquel armario profundo, en el que tantas veces se había escondido y escuchó el relato de su abuela como guía de su recorrido. Él decía que en el fondo del armario había una puerta muy pequeña, que estaba atascada y que, una vez que logró abrirla al revés, tuvo que arrastrarse para poder pasar a través de ella. Así, consiguió entrar a una habitación más grande. Estaba oscura, pero con una vela que encontró en una mesa cercana, pudo ver que parecía tener miles de puertas distintas. Las había grandes y pequeñas, anchas y estrechas. Una a una las fue abriendo todas, y en su interior descubrió los mundos más fantásticos. La cueva perdida de un dragón. Un lago en cuyas aguas se podían tocar las estrellas. Un majestuoso palacio decorado con piedras preciosas. Una cocina mágica donde se preparaban bosques de tamaño gigantesco. Un pasadizo secreto que llevaba a cualquier parte del mundo. Y hasta una cápsula intergaláctica que conducía a un planeta desconocido. Cuando finalmente regresó de sus múltiples viajes, y se encontró frente a aquella puerta que tantas aventuras le había hecho pasar, descubrió que ésta tenía una forma de desprenderse, y que podía llevarla a donde quiera que quisiera para no aburrirse. Isa no había imaginado ese final, y su abuela continuó su relato. Es este libro que estás viendo. Él lo encontró abandonado en el fondo de su armario, corroído de tanta falta de uso, y una vez que quedó maravillado con los relatos que halló en su interior, se enamoró de la lectura, como una fórmula infalible ante los días aburridos como éste. Llegó un monstruo de la lejanía. Uno del color de todas nuestras ausencias. Aléjate un poco y verás sus ojos cuáles balas cristalinas. Pero acércate y entenderás que son espejos, que gritan, ¡Enfréntame! Pero cantan, ¡Enfréntate! Sus pasos son una colección de inicios disfrazados de finales. Sus manos, puños que más que golpear, empujan. Un maestro disfrazado de villano, un regalo disfrazado de muerte. A su paso, el eco de las muertes se transforma en el suicidio de sus pasos. ¡Monstruo peregrino, has quemado el camino! Pero nosotros hemos recogido las cenizas y hemos construido ideas. Desde un encierro libre, nuestros cantos han llegado a los oídos del monstruo y lo han debilitado. Pronunciamos tantas veces su nombre, que ya lo hemos desnudado a palabras. De las bocas de los expertos ya nace una cura, pero de las bocas de todos nacen las vidas que se ha llevado. El monstruo sacude, pero las sacudidas nos despiertan. El monstruo nos quitará las ropas, pero eso hará que miremos nuestros cuerpos y nos conozcamos. El monstruo nos separa, pero nunca habíamos estado más unidos. El monstruo mata a la humanidad, pero nos vuelve cada vez más humanos. El monstruo solo ha venido a ver el milagro del humano que salva al humano. Hola, yo soy Talía y esta cuarentena la he estado pasando en casa de mis papás. Y lo mejor que ha sacado de mí creo que es la paciencia a convivir y a respetar que todos tenemos puntos de vista distintos. Buenas tardes, mi nombre es José y lo que he sacado de la cuarentena es la importancia de la salud y la convivencia familiar. Y yo el valor a la vida, que nadie le da tanta importancia a la salud. Yo, en esta cuarentena, lo que he aprendido es dejarte fluir por el cambio de planes. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Vamos a dinar, un café queda pendiente en nuestro hogar No veremos ese metro de distancia ante tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Hola, yo soy Coral, esta es Penélope y lo que más he disfrutado de la cuarentena es que le puedo dedicar tiempo a mi hijo I hear there was a secret call to David Kelley, that it plays low But you don't really care for music to ya Well, it goes like this, a board of death, a mitre, a cord, and a major letter Where the Bible can compose, sing Alleluia Alleluia, 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 Alleluia The little fish, so much you need to prove You stole her blade and the moon Her beauty and the moonlight overthrew ya She tied you to the kitchen chair She broke your throne and cut your hair from you And she drew ya, Alleluia, 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 Alleluia En el Canal Parlamento trabajamos para que estés bien informado del acontecer parlamentario y la actividad de los diputados, sus iniciativas, reformas, foros, debates y sesiones. Sintoniza Canal Parlamento en el 17.3 de televisión abierta y a través de todas nuestras plataformas. En la web, Canal Parlamento de Jalisco. Facebook, Canal Parlamento de Jalisco. Jalisco . Jalisco. Gracias por ver el video.